Bueno amigos, ¿cómo están? Hace rato ya que no he grabado un vídeo, así que bueno, son un cuarto para las 11, casi 10 para las 11 de la noche esperando al primo Diego que ya viene en camino para ir por una pesca nocturna y una pequeñísima aventura así que bueno, acompáñennos hasta el final para ver qué tal nos va y amigos, aquí llegamos, vamos a probar con Don Breeze, Diego anda con masa también y la cañita que tengo yo de un metro a cuatro, el carrete serie 2000 ahí está el anzuelito para que lo vean, y una ablomada ¿Cómo estamos Diego? Encandilado, con su suya milán, ¿cuánta es la caña? soy yo milán, chin chan, ya amigos, aquí ha salido una trucha, éstas no se pueden, obviamente ya están en veda cayó pero vamos a liberarla rápidamente, hasta que la puedan ver nomás, y la vamos a soltar hermoso ejemplar de trucha arco iris, aquí se va la trucha pica o no pica primo? ¿algo se hace? ahí, el maestro pero no me encandile la lombriz, porque después no pilla nada encarnando para lo que caiga ahora voy a encarnar los dedos, para que está el cantilado jajaja dos horas después ya amigos aquí ahora sí, ahora sí uuuh bichota, bichota bichota, bichota una carpa amigos parece, una carpa ¿cierto? está doblada como churro la caña como churro amigos Martín Barca, el que está en el agua jajaja oye salió dura ahí está ahí está voy a meter el pie al agua vamos tiene más fuerte ahí está, listo listo señoras y señores jajajaja bichotita suscríbanse jajaja dio buena pelea harta pelea harta pelea tiene buen porte, mira clavado el bigote buenísimo tenia un nudo mira aguantó el nudo aguantó el nudo un nudo estas son las que andábamos buscando mira que lindo ¿cuánto estará pesando? esta sobre el kilo kilito y medio tiene buen porte saluda aquí a la gente primo algo salió después de tanto rato bueno bueno ya chau amigo suscríbanse les dice jajaja adiós excelente bueno amigos estuvo re mala la pesca así que bueno algo salió una truchita una carpa bueno son como las 2 o un cuarto de la mañana tarde así que vayan a gustarse chau